El Liga está manteniendo una lucha directa con el Benfica. Camino del minuto 3. No quita los ojos de la pelota. Puede adelantárselo a Porto. Brazos en jarra. Inicia la aproximación. Ricardo Cuaresma. Gol. Marca a Porto. Minuto 3 de partido. La cara de Neuer que dice muchas cosas pero insisto el mal ha sido el menor para el Bayern. Cae del lado izquierdo Lewandowski. Le roba el balón. Cuaresma comete falta. Atención al error de Dante. Se lleva la pelota. Cuaresma puede hacer el segundo gol. Marca a Ricardo Cuaresma. Dante que parece estar de vacaciones le regala el balón al portugués. Hace el segundo gol. Y de mucha velocidad. Tiene gol. Tiene gol. Hemos visto que Cuaresma en ese mano a mano con Neuer lo ha solventado con una sentida hacia arriba. Porque tiene sus pases en el Bayern. Pensar que la defensa igual no. La pelota en Dante. Yo ahora, sinceramente yo era, situación que así era, esperaba que subiera. Y ha supuesto que la defensa... Lanza Cuaresma. Remota Casemiro Neuer. Se queda a media salida. Cuaresma. Ricardo Cuaresma que vamos a ver si en cara lo hace. Cuaresma. Cuaresma que está disfrutando en el partido. Le sujeta Juan Bernat. Bernat que está molestado. Y Cuaresma le va a buscar una y otra vez. Cuaresma ahí por delante de Dante. Bajó el balón. Cuaresma le ha visto. Va a llegar el lateral. El pase por abajo. El remote de Neuer. ¡Qué para gol! ¡Qué remote de Herrera! ¡Greve intervención de Manuel Neuer! Excelente jugada él. Excelente jugada. Jackson. Herrera. Herrera que intentó marcharse. Le derriban a Héctor Herrera. Falta. Una falta de lucho. Boateng se la atrana. Se la lleva a Jackson. Jackson Neuer fuera de su marco. Marca Jackson Martínez el tercero de Loporto. ¡Qué desastre Boateng! Jackson que penaliza al máximo el error. 3-1. Y el partido muere ahí. Acaba el partido en Dodragao. Victoria de Loporto. Si no definitiva. Si claramente desequilibra. ¡No! Si claramente desequilibra. No. ¡No! No.